Música Esta reseña es muy corta, es una de las reseñas mas cortas que he hecho porque apenas la vi, y otras, no quiero dar mucha calificación a esta pelicula, aunque se vea en mi calendario, me decepciono, y me gusta mucho su animacion, no gusto mucho su caricatura, pero me decepciono, estas son mis primeras impresiones sobre este noche, la nueva pelicula Live Fashion de Disney Plus, con Tom Hanks como Gepetto y el Hada Madrina de color, a ver, es la misma historia, con un CGI de la chingada, porque si, hay un CGI de la puta chingada, que esta desde el Pinocho, esta desde los burros, esta desde los montos, la neta del CGI, como con Marvel y Disney, el CGI se esta fallando al 100%, no se que carajo se esta pasando con el CGI de ellos, pero se esta chingando la neta, es una decepcion, pero en si la pelicula es, lo mismo que la animacion, de que es el tipico niño de madera, que no se cae, y no vive una aventura, y todo, tenemos que se esta casi todas las escenas de la pelicula de animacion, pero en actores, creo que el unico chido de la pelicula es Tom Hanks como Gepetto, me dejo el corazon, tambien Pinocho, me dejo el corazon, aunque no se que esta de la chingada, me dejo el corazon, y las escenas, y la verdad es que se en su escalofrio, cuando sale la escena de cuando el niño se convierte en burro, pero yo siento que la caricatura fue, mucho mejor, y me gusto mas la caricatura, porque da una sensación de desesperacion, y aqui si se siente, pero, si, el hada madrina, no hay que criticarla, es su pasable, si me decepciono sobre el color de piel del personaje, pero es pasable, la pelicula en si es pasable, no es mala, pero tampoco es tan buena, es otra, a la lista de las peliculas de live fashion que han creado, de las peliculas originales, yo creo que esta entra en la categoria como de las, si, yo creo que la unica que me queda era la del libro de la selva, y el rey le doy, creo que son las unicas, ya la di, creo que son las unicas que me han gustado, pero esta de primera chingada como que, si, al final de calificacion y su encuesta esta en la favorita, esto es el final del video, ya lo saben, veanlo personal, si la quieren ver, veanlo en familia, pero si la quieren ver para su nostalgia de antes, eh, esta pasable. Gracias. 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 Gracias.